No, bienvenidos, ¿qué programa tenemos hoy? Sí, sí, es viernes, la previa a Semana Santa, sí, se puede decir que es hoy porque ya empiezan todos los actos, nada, tengo un programa muy entretenido porque hoy es mi último día antes de la Semana Santa porque ya volveré después de la Semana Santa, día a día paralizamos, cedemos nuestro horario habitual a esas retransmisiones en directo que hace Teleel todos los días a partir del domingo de Ramos y espero que la gente que no puede salir a ver las procesiones pueda verlas desde casa o desde donde esté porque las puedes ver como a través de Teleel, a través de la aplicación, a través de la web, el caso es que estéis con nosotros pero hoy tenéis que estar conmigo porque tengo un programa, bueno, 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 repleto de entrevistas que van a pasar por aquí vamos a tener magia, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, psicología, vamos a hablar con AR también bueno, todo esto que vamos a tener, pero antes quiero comenzar con los reportajes porque ayer en el tiro de pichón se llevó a cabo el primer entrenamiento de la Elche Night Race ya sabéis que su director, por supuesto que es, ¿quién? Juan Carlos Esteso que también es el director de nuestra carrera, segunda carrera, Teleel 7K, grupo paredes, automoción, corre por tu empresa pues bien, hemos aprovechado, hemos asistido a ese primer entrenamiento y también hemos presentado allí en el tiro pichón nuestra segunda carrera de Teleel, todo esto nos lo cuenta nuestro compañero, por supuesto, José, José Antonio que está allí, que se ha desplazado, así es que cuéntanos, José Antonio, a ver qué nos traes Pues ya estamos con protagonistas, nos acompaña Juan Carlos Esteso que necesita muy poquita presentación él es el director deportivo de la Elche Night Race y de tantas otras pruebas, ya nos acompaña Juan Carlos Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Antonio. Bueno, estamos ya preparados para disfrutar de este primer entrenamiento oficial de la Elche Night Race, aquí en unas instalaciones de lujo, en el tiro de pichón Sí, bueno, damos comienzo a esta secuencia de entrenamientos en el que queremos acompañar a nuestros participantes desde, como siempre decimos, que la Elche Night Race no sea solo que se viva el 11 de mayo, que también pero que tengan una experiencia de entrenamiento, de disfrutar con los compañeros y que nos vayan acompañando también en ese proceso hasta el día, y qué mejor sitio que la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón, que empezar esta secuencia de entrenamientos Juan Carlos, es un primer entrenamiento oficial que tiene mucho tirón, cuéntanos, ¿qué van a hacer hoy los corredores? Bueno, pues hemos querido hacer unos entrenamientos que tuviesen sentido también empezamos con una carrera continua, un poquito, pues bueno, pues para ir entrando a tono la gente que tiene más entrenamiento, pues se va a decantar por la distancia de 7-8 kilómetros y la gente, pues que a mejor va a debutar el día de los 5 kilómetros, pues harán una tiradita de 3-4 kilómetros la secuencia de entrenamientos, como decía, tiene su sentido, viene luego un entrenamiento de fuerza luego un entrenamiento en la pista con cambio de ritmo, luego un entrenamiento también de 5K para probando y luego acabamos con un 10K por parejas Oye, Juan Carlos, cuéntanos, porque el número de inscritos crece semana a semana la última cifra oficial son más de 1.500, pero creo que estamos ya bastante por encima, ¿no? Sí, sí, bueno, pues por suerte y por alegría también, con mucha alegría, estamos rondando los 2.000 inscritos algo casi impensable, cuando dijimos de arrancar la tercera edición, el objetivo era pasar los 3.000 y nos faltan un poco menos de dos meses y estamos en esa cifra de casi 2.000 inscritos animamos a la gente a que se vaya escribiendo, porque es una noticia buena para nosotros que se cierren inscripciones pero no buena para quien lo deja para última hora, porque estamos convencidos y la estadística nos dice que vamos a cerrar inscripciones un par de semanas antes El Che tiene muchas ganas de esta tercera edición de la nocturna ilicitana ese sábado 11 de mayo, ¿la ciudad está con ganas? La ciudad está con muchas ganas, el público en general está con muchas ganas las dos primeras ediciones han dejado un pozo muy especial y bueno, para nosotros también una responsabilidad, tenemos cada año el listón más alto vamos a hacer una noche memorable con mejoras y bueno, esperemos que quede a la altura de lo que esperamos todos Y la última, Juan Carlos, un mesecito antes, tenemos la segunda edición de la carrera de las empresas que aprovechamos también para darle difusión Hombre, lógicamente, somos, como decimos nosotros, dos carreras paralelas la segunda edición también de una carrera novedosa, importante y bueno, que el 21 de abril también va a tener un impacto importante en el deporte y sobre todo en la empresa y bueno, animamos también a la gente a que se vayan inscribiendo por suerte son eventos que la gente ha calado muy bien y bueno, el 21 de abril vamos a tener la segunda edición de esta carrera tan especial y con la que tantas ganas también, yo personalmente espero Pues Juan Carlos, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo Que sigamos en la marcha de, bueno, que el deporte sea el deseo de parte de la sociedad y que vosotros lo estéis contando Jemento.com 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 Gracias. 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 buenas, ¿cómo te llamas? Loli. Loli, te hemos cogido así de comprando, mira, otra que se quiere y pasa por aquí, ¿tú cómo te llamas? Mari Carmen. Bueno, decirme, ¿soléis venir todos los años a comprar las palmas aquí a la Plaza de Bais? Sí. Y además, ¿el primer día que abre? El primer día que abre, sí. Que está lo mejor. Que está lo mejor. Todavía hay donde elegir, que luego ya queda... Vemos la humedad todavía que viene en las bolsitas. Y la olorcita, que huele también muy bien, la verdad es que... ¿Y qué es lo que solís comprar? ¿Solís comprar grandes, pequeñas, de solapa? Pues solemos comprar de solapa para el Domingo de Ramos y luego grandes, pues también para decorar. Bueno, y ahora que ha dicho lo de decorar, ¿la acuerda? ¿Es de un año para otro, por lo que veo? Sí, sí. Luego ya cuando se va ya para el año siguiente ya se cambia. Nosotros somos de típicas tradicionales del Che. Es que a mí en casa han dicho, Domingo de Ramos, quien no estrena se queda sin manos y quien no tiene palmas, tres cuartos de lo mismo. Hay que comprarla todos los años. Bueno, pues voy a preguntarle, bueno, ¿habéis comprado ya o estáis echando el vistacito? Acabamos de entrar ahora mismo. Y estamos echando un vistacito, a ver. Pues nada, vamos a dejar que sigan comprando. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, y de la gente que compra, pues yo tengo que preguntar a los puestos. Muy buenas. ¿Tu nombre? Mari. Bueno, Mari, ¿cuántos años llevas metida en este tinglao? En este tinglao, pues desde los 14 o 15 años. Toda la vida. Casi, casi toda la vida. ¿Solamente te dedicas a vender, o también a trenzar? No, nosotros trenzamos. Tenemos tienda aquí en Elche y trenzamos allí. Y traéis aquí. Y traemos aquí luego el puesto. Bueno, os acabamos de coger, prácticamente acabáis de abrir, pero ya ves cómo está la plaza. Sí, la verdad es que hay mucha gente, la gente se pasea, está mirando, pregunta si mañana estamos aquí y la verdad es que muy bien. Bueno, cosas que suele llevarse la gente. Yo le he preguntado a las señoras y realmente me han dicho que de todo, porque llevan de solapa. Sí, más bien de todo. La solapa se lleva mucho. Luego los ramitos para los cochecitos, para los bebés, para los niños, se llevan de todo. Bueno, a mí me ha gustado mucho este centro que tienes aquí hecho, que fíjate, es muy original. Son cosas especiales. Tenemos centros, tenemos cruces, hay ramilletes, centros con palmeritas, cosas originales. Ay, qué bonito, el centro con palmeras, no lo había visto. Por innovar, por hacer algo nuevo. Bueno, y a todo esto, el olivo que no falte. Hombre, claro, el olivo es imprescindible. Bueno, pues te voy a dejar, porque veo que la gente está vendiendo y no queremos nosotros fastidiar una venta, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya estamos aquí en la Escuela Taller donde están trenzando y ya veo muchas manos dándole ahí a la palma blanca, así que primero saludos a todos. Y mira, voy a aprovechar, ¿alguien quiere hablar? Por aquí tengo a una que sí, pero por si le queremos preguntar. Venga, vamos por aquí. Muy buena, ¿es tu nombre? Esther. Esther, cuéntame qué estás haciendo, te veo con las tijeras en la mano. Ahora mismo estoy haciendo un abanico. Ay, qué bonito, pero tipo pequeñito para la solapa o para luego hacer algo grande. Pequeñito para una solapa. Qué bonito, ¿y has hecho ya algo? Pues aquí nada, porque he intentado, mira, hacer una cruz. Oye, tampoco ha salido tan mal. No, no me gusta. Bueno, pues voy a ver que por aquí también veo trenzando. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ahí veo una cruz. Aquí estoy haciendo una, estoy ensayando una cruz nueva, a ver cómo me sale. Y es grande además. No, esta es... Pero que no es para la solapa. Sí, para la solapa tengo aquí detrás... A ver, que por aquí hay más cosas hechas. Aquí detrás. Espérate que me quité yo un poco. Ah, que los tienen guardaditos. Es que si no se secan. ¿No ves? Aquí tengo florecitas. Florecitas. Qué bonita. Y las palmitas. Y las palmitas y las flores. Bueno, y alguien que me pueda explicar cómo se hace, porque estoy escuchando que dicen que se seca y no sé si habrá que humedecerse las manos para poder hacer esto. Me voy a ir por aquí, venga, a ver que nos lo explique, que la veo cosiendo con aguja. Muy buenas. Hola. ¿Tu nombre? Conchi Rodrigo. Conchi, te veo cosiendo con la, mira, con la aguja y con el propio hilo de la palma. Es que se cose así. Se cose con aguja y hacemos como hebras de la misma palma, que es el hilo que usamos para coser las cosas de la palma. Y estaba diciendo yo que, como me comentaban, que se seca. ¿Tenéis que humedeceros las manos o algo para humedecerla o no? No. Mientras se trabaja, no. Lo que pasa es que luego para guardarla, si se le moja, para que mantenga la humedad y no se seque el trabajo que has hecho. De ahí que nosotros siempre las veamos metidas en plástico, húmedas, para que mantengan esa humedad. Exactamente. Cuando las compráis, van mojadas, las metéis en el plástico para que no la pierdan. Bueno, a todo esto, ¿lleva muchos años trenzando? ¿Es la primera vez que lo hace? ¿Yo? No, no, no. Bueno, pues te voy a explicar. Yo soy hija de una familia de artesanos y con lo cual lo he visto desde que he nacido. Pero soy la monitora del taller municipal de Palma, con el cual llevo 26 años al frente de él. Pero tú has visto qué ojo tengo yo. Claro. Muy bien. Has ido a apuntar a la que sabías que te iba a decir que no se mojaban las manos. Exacto. Es que yo necesitaba la información importante. Muy bien. ¿Qué más quieres saber? Pues nada, yo creo que invitar a la gente, sobre todo, a que venga a aprender a hacer nuestra tradición, porque necesitamos que esto no se acabe nunca. Llevamos 26 años y, como verás, este año estos son de por la mañana, por la tarde hay otra tanda. O sea, muy bien. Este año hay mucha gente en el taller. Muchísima, más que otros años. Cada año parece que va creciendo más. Sí. También este año yo creo que es porque lo han promocionado más, lo han anunciado más y la gente un poco se anima, lo ve y lo veo. Aquí ahora pregunta mucha gente. Lo que pasa es que luego este taller dura mucho y hay mucha gente que se echa para atrás. Pero bueno, es que este taller es el que luego presenta las palmas el Domingo de Ramos, el que la sacan en la procesión. Es un taller de un nivel muy alto. Muy importante. Pues nada, te dejamos que sigas con el taller. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues arrancamos entrevistas y fíjate, yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de hablar porque el próximo 2 de abril, que eso es nada, después de Semana Santa y yo quería retomarlo antes de irme de vacaciones, que no es vacaciones, solamente que no va a haber día a día, como se estaba comentando. Es el día de las enfermedades raras y hablando de ello, pues qué mejor que un centro psicológico especialista en estos temas, que está muy acostumbrado a tratar con ellos, en este caso estoy hablando del centro psicológico Linde, pues está con nosotros su psicóloga, fundadora y directora, Noelia, y voy a aprovechar para sacarle toda la información que necesito. Noelia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo he dicho bien, psicóloga, fundadora del centro y también directora, todos los cargos. Sí. Todos tuyos. En mi centro. Bueno, pues tengo que hacer un queridos docentes y he dicho, pues que venga Noelia, que me va a echar una mano y me va a ayudar mucho porque es verdad que con el tema, por ejemplo, de enfermedades raras y demás, andamos muy perdidos, ¿no? Y no solamente nosotros, sino los familiares, entre todo lo que tienen que batallar hasta llegar a un diagnóstico que a veces nunca llega y claro, eso me imagino que generará también unas necesidades que tú estás muy acostumbrada a tratar. A ver, realmente cuando hacemos intervención psicológica en enfermedades mentales es una forma diferente de intervenir a cuando hablamos de los trastornos o lo que son a nivel emocional, ¿no? Porque sí que es verdad lo que tú estás diciendo. Cuando de repente aparece una sintomatología que irrumpe en una etapa y la persona empieza a tener unos síntomas donde no hay un diagnóstico, entonces empieza todo este periplo de pruebas, de intervenciones, ¿no? Donde en este caso acompaña sobre todo a adolescentes, ¿no? Cuando empieza a aparecer la sintomatología, donde es muy duro porque estamos hablando de chicas o chicos que están hospitalizados con pruebas médicas, la familia que está muy asustada y muy abrumada porque no saben qué está pasando, ¿no? Hasta que llega o no ese diagnóstico. Incluso a veces cuando llega, como los propios profesionales tienen dudas del diagnóstico, contradicen y esto también genera mucho conflicto a la persona, ¿no? Que tiene esa enfermedad o este síndrome porque muchas veces hablamos sobre todo de síndromes que tienen sintomatología muy difusa, que comparten síntomas con otras sintomatologías, con otras enfermedades y a veces incluso hablamos de síndromes que tienen conmovilidad con enfermedades físicas. Si ya en muchas ocasiones es necesaria una intervención psicológica en diabetes, en el alma bronquial, ¿no? En enfermedades que están como mucho más identificadas con tratamientos específicos, muchas veces hacemos intervención porque no solamente al niño que es diagnosticado de diabetes para la adherencia al tratamiento, sino la propia familia, ¿no? Como se ha ido abrumada de repente de tener un niño que tiene esta enfermedad, ¿no? O como acompañamos en VIH o en cáncer, ¿no? Cuando sí que hay un diagnóstico y un tratamiento conocido. Sin embargo, en estas patologías, en estos síndromes, en estas enfermedades raras, muchas veces no lo hay, ¿vale? O es muy confuso. Entonces, quizá la parte más dolorosa, como decíamos antes, es la incertidumbre. Es todo ese pasar de pruebas, diagnóstica, ante intervenciones, de hospitalizaciones, ¿no? Ahora mismo me viene en la mente un adolescente muy joven, ¿no? ¿Cómo su sintomatología es tan limitante? ¿Cómo no? A veces esta sintomatología pues es difusa, el cuerpo se le paraliza, no puede andar. Es como que no puedes contar ni siquiera con lo más básico, que es el sentido de agencia y tu yo corporal. ¿Cómo nos limita en esta etapa donde tenemos esta necesidad de gustar, de pertenecer, de salir, de relacionarnos? ¿Cómo no podemos hacerlo, no? Qué complicado. Y como a veces, pues, no solamente es ese síndrome, esa enfermedad, sino como luego todo eso va ilvanándose con sintomatología ansiosa, depresiva, claro. Fíjate. Y sobre todo por la edad, lo estás contando desde la adolescencia, que es una edad en la que necesitas pertenecer, ser, estar y encontrarte de esa forma limitante. Claro, y muchas veces reciben rechazo, quiero decirte, porque sí que es verdad que hay gente que se queda contigo, ¿no? Tú tienes un síndrome, una enfermedad, hay todo este proceso médico del que hablamos, o quirúrgico, pruebas hasta que llega ese diagnóstico, o esos tratamientos farmacológicos que a veces son muy, muy, muy duros y muy agresivos. Y es verdad que en esa etapa hay amigos o amigas que se quedan, pero no siempre va a pasar esto. Y a veces estos chicos o chicas sufren ese rechazo, no en el sentido de que no es que nadie les quiera hacer daño, sino que estamos en una etapa donde la gente sigue con su proceso y también tienen la sensación de quedarse atrás, de no pertenecer, de, claro, yo no puedo o seguir los estudios, o yo no puedo salir o no puedo ir de viaje porque tengo unas limitaciones objetivas y reales que me están impidiendo eso, que lo necesito por edad. Si ya la adolescencia es una edad donde hay mucho conflicto interior, cambios físicos, los psicológicos, sociales, lo hablábamos, también todo este mundo rápido, de plástico, vinilo, como llamo yo, de toda la parte de postureo, de redes, es que están viviendo todo eso. Y muchas veces los procesos empiezan eso, 10, 12 años, los casos que yo veo en consulta y cómo se van impactando en todas las áreas, porque a veces también hay enfermedades que empatan en el aspecto físico. Y si ya es duro en la edad adulta, imaginemos, en estas edades, cuando se, por ejemplo, se administra cortisona, pues el cuerpo va a cambiar y cambia de una manera bastante drástica. Pero es esto, es lo difícil que es no llegar a un diagnóstico, donde al final en muchas ocasiones es un cajón desastre, donde ni siquiera hay una intervención, ni siquiera hay un tratamiento. Y sobre todo también la angustia de las familias de ver cómo no llega a ese diagnóstico, no llega a ese tratamiento, el niño, la niña, la adolescente, se va sintiendo cada vez peor. Afecta a toda la familia. Afecta a todo el sistema. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo con ese perfil, yo trabajo con todo el sistema, porque muchas veces el sistema también está muy, muy abrumado. Y las familias necesitan también acompañamiento psicológico, porque es muy duro. Ver que no sabes qué le está pasando a tu hijo, qué proceso, porque al menos cuando tienen ese diagnóstico, aunque todavía el tratamiento esté, por así decirlo, de manera más experimental, pero hay un diagnóstico, y hay un tratamiento, y hay unos profesionales que hablan, se reúnen, hay symposium, o se puede generar, crear una asociación. Ya esto te da una forma de situarte en el mundo. Al menos te da el recurso de, vale, va por aquí. Aunque la enfermedad sea complicada, pero va por aquí. Es como, hasta que no llega ese momento, el nivel de angustia, de incertidumbre, es muy grande. Y has nombrado la palabra acompañamiento, que me gusta mucho. Y al final, el objetivo es acompañar desde el conocimiento, la profesionalidad de la psicología, ¿no? Lo que haces es acompañar. A las familias, el proceso es acompañamiento. Es decir, cuando yo trabajo con estas chicas, yo trabajo desde modelos de trauma, modelo MDR o mindfulness, porque muchas veces esto impacta de una manera traumática. Es decir, hay enfermedades de este tipo donde la persona refiere de un día para otro. Aunque no sea así, como que no siento el control de mi cuerpo. Imagínate lo traumático, ¿no? Te tiras a levantarte y tú no puedes o no puedes hablar este tipo de cosas. Es muy traumático. Entonces, cuando hacemos una intervención, donde vamos desensibilizando y ayudando a elaborar y a procesar a esta persona lo que le está pasando y su enfermedad. Y aceptar. Claro. Porque al final te tienes que aceptar. Claro. Entonces, esto es un proceso. Primero tenemos que elaborar esto, procesarlo, elaborarlo, hasta que esa persona pueda aceptar toda la enfermedad y los cambios. Porque muchas veces esto lleva aparejado duelos de cosas que no va a poder hacer por esas limitaciones o cosas a las que se va a enfrentar con un mayor nivel de esfuerzo que otras personas. Y lo hacen en la mayoría de casos. En el momento que no hay una limitación médica, se van a enfrentar a las cosas porque lo mejor para ellos es la vida cotidiana, lo que es la normalidad, la sensación de sentirse normales. Esto es muy importante para estos chicos o chicas. Y las familias muchas veces acompañar a ese estado emocional que muchas veces se genera en el sistema familiar de impotencia, de frustración, de tristeza, porque se instala. No es algo fácil. Sí, porque hay a veces incluso que, además lo veo con las familias, que sufre más el padre, la madre, que la propia persona que está dentro de esa patología o de ese síndrome. Va a depender. Como padre, evidentemente, que tu hijo tenga fiebre ya te asusta las primeras veces. Evidentemente, cuando hablamos de algo tan tremendo como lo que yo tengo en la cabeza, es muy duro. Pero sí que es verdad que pensemos que esos chicos o chicas, los que tienen la patología, como padres, tremendo. Entonces, hay casos donde las familias sí hacen un trabajo terapéutico porque está suponiendo demasiado para ellos, un nivel de angustias tan grande que ellos no pueden acompañar, estar presentes con sus hijos. Y a veces los hijos también necesitan y las hijas necesitan que les transmitan que tienen miedo. Porque muchas veces podemos tener papás, como tú dices, súper preocupados, ansiosos, que pueden llegar los pobrecitos a amplificar lo que está pasando. Pero a veces los papás contienen tanto que los hijos necesitan verles romperse. Exacto. Porque muchas veces pensamos que un sistema muy activado es como muy negativo. Bueno, pues depende. Si la activación nos lleva a mover, colocar y reparar, porque a veces estos sistemas de contención, de silencio, porque no queremos abrumar, va a ser mucho peor. Porque sí que es verdad que el chico o la chica se va a quedar más aislado. Entonces, acompañar dentro de la consulta, trabajar con todo el sistema familiar, con todos los miembros. A veces también hay hermanos más pequeños que ejercen de cuidadores. Entonces, a estos chicos o chicas, a estos hermanos o hermanas, también hay que informarles, hay que acompañarles. Tenemos que poder colocar sus emociones, porque a veces refieren rechazo. No es como, ¿y yo cuándo? Entonces, es muy importante que cuando aparece una enfermedad física, longeva en el tiempo y demás índole, si todavía es un síndrome raro, donde no hay ese diagnóstico, esa intervención, poder acompañar a todo el sistema y que se vayan reubicando. Porque al final afecta a todo, es algo que irrumpe y se hace saltar por los aires. Incluso hablo de familias muy competentes, muy capaces y con muchos recursos. Porque me vienen a la mente familias con recursos, de verdad. Pero llega un momento que es demasiado. Te desbordas. Claro, porque cuando tú empiezas no es, hay un diagnóstico, hace unas pruebas, no, no se sabe, no se sabe, vamos a ver, ahora mandamos las pruebas allí, ahora te vas a este hospital. Es que te tienes que encontrar incomprendido, casi desahuciado, es decir... Y muy solos. Y muy solos. Se sienten muchas veces muy solos y a veces la sensación que tienen es cuando hablan con el médico, la médico con la que tienen que... Es como, ¿sabes? Se sienten rechazados, no se sienten escuchados. Yo siempre a los chicos o las chicas de las familias les digo que al final ellos son los más expertos en lo que les pasa. Que tienen que tener voz y tienen que poder compartirlo. Porque al final un síntoma puede no significar nada, pero dentro de una constelación está contando muchas cosas. Entonces, cuando estos chicos o chicas aparece un síntoma nuevo, yo les animo a pon voz, compártelo, porque mejor que tú no te conoce nadie. Exacto. Y esto es muy importante. O las familias, ¿no? Que hacen ese proceso de estar presente y sostener todo eso. Si tú estás viendo que esto es nuevo, ponlo en conocimiento de los médicos. ¿Vale? Porque, bueno, pues todos somos personas y a veces no se van a sentir entendidos, pero es importante que no se hagan de menos, que no se aíslen también. Es decir, ponerlo encima de la mesa, porque son procesos muy duros. Pues mira, me has venido muy bien, Noelia, para poder entender, porque además el día 2 tengo un querido docente que hablaremos de enfermedades raras, para poder entender por qué proceso pasan. Y también hay que decir, mandar el mensaje desde aquí, que tener la voluntad de buscar ayuda, ¿no? Y gente que te acompañe, profesionales como es tu caso, que nos acompañen en este tipo de procesos, que igual pensamos, bueno, es que no me pueden ayudar. Sí, te pueden ayudar, porque yo creo que lo has contado muy bien. Por eso que he querido, dentro de lo que es, aparte de las enfermedades raras y difíciles, porque me he encontrado con adolescentes, y son procesos muy duros, de las enfermedades entendidas como físicas, es muy importante, porque cuando tienes una enfermedad, sobre todo las crónicas, que te van a afectar en el tiempo, o vas a tener que aprender a vivir con ellas, creo que es muy importante que sepamos que vamos a necesitar ayuda. A veces la ayuda puede ser más tipo autocuidado, pero a veces vamos a necesitar ayuda porque tengo que poder digerir lo que me está pasando para hacer una adherencia al tratamiento y para poder hacer autocuidado. Fíjate, hay que aprender a ser vulnerables. Sí, hay que aprender. Exacto, eso cuesta mucho, ¿no? Y más cuando la gente como que es muy fuerte, como que le cuesta delegar, dejar las riendas, ¿no? A ver, hay perfiles, es verdad que cuando una persona se siente fuerte está bien, pero no cuando la fortaleza es una defensa, cuando no me ha quedado más remedio que ser fuerte. Exacto. Esto no, es decir, en este perfil sí que es importante acompañarlos a, puedo permitirme ser vulnerable, puedo permitirme ser débil y delegar. Aquí es importante todo lo contrario, porque la fortaleza es una defensa que al final me hace daño. Me gusta esa frase, Noelia, me voy a quitar con ella. Pues creo que nos vemos después de Semana Santa. Seguro que tienes mucho trabajo por delante, porque otra de las cosas que podríamos hablar más adelante es de ese estrés que vuelve después de vacaciones, que mucha gente lo padecemos. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Noelia. A ti, muchas gracias. Y a la gente que nos está viendo, una pequeña pausa, vuelvo ya. Bueno, hoy tengo entrevistas que parece que está haciendo churros. Van pasando y ¿qué pasa? Que tengo muchas cosas que hacer en Semana Santa. Bueno, a todo esto, aquí fuera de cámara, estábamos hablando de los tramos azul que han presentado esta mañana y es verdad que casi todos los pasos, no voy a decir todos porque igual me pillo dos dedos, van a tener esos tramos azul y luego lo cuento. Porque vino todo muy a cuento. He empezado hablando con Noelia del Centro Psicológico Linde de Enfermedades Raras y casi puedo seguir por ahí porque vamos a hablar con la Asociación AER y además tiene algo que contarnos. Voy a darle la bienvenida, mira para allá, y ya sabéis que tengo gente. Voy a darle la bienvenida a Tere. Tere, bienvenida. Muchas gracias. ¿Quién te acompaña? Me acompaña Francesc, que es el jefe del Departamento de Educación Física del Instituto de Secundaria de Vicente Verdú. Vale, que es de lo que venimos a hablar. Se ha juntado el IES. Bueno, bienvenido primero, Francesc. Hola, gracias, Miriam. El IES Vicente Verdú se ha juntado con la Asociación ARELS, lo he dicho bien, que no me tallo la pata. Y ahora decirme qué ha pasado aquí con este binomio tan chulo. ¿Te expliques? No, no, tú qué. Mira, explica, te explica. Coincidint amb el dia 26 de març, el dia de l'esport, l'Institut ha organitzat unes Olimpiades, Paralimpiades i una carrera solidària. Van juntes. Sí. La carrera solidària ja és la zona que la fem i intentem recaudar diners per a una associació ONG del barri, de la zona, que tinga alguna afinitat amb l'Institut. Exacto. Sabem que Tere, que és mare de l'Institut, de un alumne de l'Institut, està en la asociació en AR, i van contactar en ells per a que la carrera solidària siga en benefici de la asociació d'Internetades Raras. Francesc, que les viene estupendamente bien. I jo crec que se lo puede contar Tere, cuéntanos. Bueno, cuéntanos qué bien te ha venido i cómo ha sido esto de que contarte con vosotros. Si has dado mucho follo, no, no. No, 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 sabes que no. No, pues para nosotros fue un… bueno, sí que es verdad que en el Instituto de Secundaria actualmente cursa mi hijo Manuel y yo pertenezco a la asociación de familias del instituto. Y cuando conocí al subdirector me planteó que había… que sería… es el segundo año que se ha hecho, porque el primer año lo hizo con la asociación Isovela. Y me planteó, dice, que parecía si nos proponían a nosotros para hacer la carrera solidaria y nosotros dijimos, bueno, nosotros encantados, porque, bueno, somos una asociación en la cual, bueno, no tenemos sede, pero sí que damos el servicio de acompañamiento y asesoramiento a las familias para saber que todos los trámites que hay que hacer burocráticos, tanto a nivel de administración como educativos sanitarios. Entonces, cuando nos lo plantearon para nosotros fue un privilegio que contaran con nosotros sabiendo que, bueno, somos una asociación en la cual ahora actualmente tenemos 42 niños, no están, algunos están en secundaria, pero bueno, es un paso de que lo que queremos, como siempre, es visibilizar y sobre todo concienciar. Luego, el importe económico ya es algo que viene detrás, pero sobre todo lo que queríamos es que nuestros niños el día de mañana van a ir a secundaria y que no los vean como los niños raros, porque están más tiempo en los hospitales o porque tienen unas circunstancias diferentes. O sea, es que yo creo que ya, mira, me lo estás contando y yo estoy planteándome ya lo de enfermedades raras, lo de la palabra rara vamos a tener que cambiarla. Nuestro lema, bueno, en las camisetas que hemos hecho este año es, no soy raro, soy de edición limitada o algo así. Ah, muy chulo, iba a decir soy diferente, pero de edición limitada me gusta más. Es algo así, o sea, ya cuando tengamos la camiseta ya te la trairé para que la veas. Me gusta, me gusta. Pero creo que yo no soy raro, soy de edición limitada. Bueno, yo creo que hidravicción, por ejemplo, de dentro de l'instituto, yo creo que cada vez, sobre todo los alumnos, están más concienciados. Sí, están más concienciados y intentemos que se conciencien más. De fet, dilluns vendrán a hacer unas cerradas, entran en el aula, ella, vendrá Tere, vendrán otras mares y pares, que como ha dicho Tere son 40 y algo chiquets, que dius, no son muchos, pero son más, son muchos. Son muchos para hacerlos visibles y para que los alumnos del nuestro centro también siguen conscientes de que esto está ahí. Exacto. De que existís y de que pot ser, siga el meu compañero de aula, el que está sentado al meu costado, el que tiene este problema y no lo ha dicho mai. Y está ahí, tiene un problema. Y que vamos a convivir con ellos. Vamos, no, estamos conviviendo con ellos y muchas veces no nos damos cuenta, hacemos la vista gorda. Luego también el miedo y el reparo que tiene mucha gente y sobre todo los adolescentes o los niños y las niñas, a cómo los trato, cómo te trato, cómo me acerco a ti, cómo lo llamo. Pero eso es muy importante que vinguen los pares y que nos expliquen también. ¿Cómo lo normalizamos? ¿Qué hacemos para normalizarlo? Que la palabra normalizada… ¿Qué es la norma? Lo normal no existe. No existe, es decir, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que mucha gente, que siente incluso a lo mejor vergüenza de acercarse, de no saber cómo hacerlo. A veces es más no saber, no querer hacerlo mal, ¿no? Sí, a veces es que no sabemos buscar la palabra correcta o el cómo acercarnos, o sea, pero… Naturalidad. Naturalidad. Siempre recordando de que al fin y al cabo son niños. Exacto. En el caso de Aerelds, son niños o son familia, que lo único que necesitamos es que, da igual, si es algo banal, como si hablar del tiempo, o sea, que siempre tengamos a alguien al lado en la cual poder apoyarnos. Fíjate, yo el otro día estaba viendo la tele, no era tele hecha, voy a decirlo, y vi a un colaborador de un programa que nunca lo había contado y dijo que… Y justo quiso hablar de enfermedades raras, no sé si exactamente hablo de alguna en concreto o no, pero dijo que él tenía un hermano pequeño que nunca había tenido amigos hasta que repitió curso y fue a su curso, se llevaba en un año. Ah, sí. Y que entonces lo acompañó, fue su único amigo durante todo… Una diversidad funcional, intelectual. ¿Ves? No recuerdo exactamente cuál era, pero, verdad, sabes de quién estoy hablando. Sí, sí, totalmente. Incluso Jordi Evole tiene una arcolepsia, o sea, lo que pasa es que no conocemos a famosos así, muy conocidos que digan que tienen una enfermedad rara. Hay que visibilizarlo. Estamos hablando de que, al fin y al cabo, es un 5% de la sociedad, entre 100.000. Es mucho, ¿eh? Es que vemos un 5%. Exacto. Hoy he estado viendo que en Elche tenemos una población de 268.000, por ahí creo que era, y los datos marcan que en España somos 3 millones. Es… De raritos. Vale, vale. De limitadas, de sujetas limitadas. De edición limitada. De edición limitada. ¿Qué has comentado? Yo creo que, al final, ayudarnos a comprenderlo, las familias que sois, yo creo que quien mejor podéis hacerlo visible y quien mejor os podéis acercar a la ciudadanía, a la gente, pero para eso nosotros os tenemos que recibir con los brazos abiertos, claro. Es muy importante que estemos… Hace dos semanas, o sí, hace dos semanas, o la semana pasada creo que fue, tuvimos aquí en la plaza de Báez, tuvimos la fiesta infantil, para dar, bueno, fiesta infantil, para dar visibilidad a las enfermedades raras, o sea, que… para darlo a conocer. Bueno, la asociación se creó no hace tanto tiempo, ¿eh? Hace tres años, dos años. Y ahora… Llevamos dos congresos, dos años. Y ahora vuelves la vista atrás y estarás contenta, ¿no?, de lo que ha evolucionado, aunque yo sé que eres una luchadora y vas a seguir evolucionando mucho más. No, sabes, que no hago más que no hiciera ningún familiar más. Hago la vista atrás y que es verdad que dices que somos más conocidos. ¿Qué hemos conseguido a través de la asociación? Realmente todavía no se ha visto, pero sí que no se han oído. Exacto. Los diferentes hospitales no se han oído y han visto las necesidades que estamos teniendo. Luego, a nivel educativo, también se está viendo. Se está escuchando y se está dando esa información de decir que hay niños que tienen que tirarse la mayoría del tiempo en un hospital. Por ejemplo. Y recordar que en el hospital tenemos aulas. Sí, que en educación parlen molt de inclusión, pero no saben de vegades qué es el que pasa o con Fero. Exacto. Pues mira, hoy con este evento ayudamos a comprenderlo un poco mejor. Y no solamente se trata de recaudar en esa carrera solidaria, que es una parte de lo que es el evento en sí. Sí, pero a nosotros la parte más importante no es ya recoger los dinero, sino visibilizar y hacer posible que ellos puedan venir al centro y que los coneguen y que toda la comunidad educativa del Verdú y otros centros educativos, ahora que estamos en la tele y que nos pueden ver, otros centros educativos que puedan sumarse a donarlos a conocer y a saber que están ahí y que es importante para todos. Y que necesitan nuestros ojos, nuestras manos y nuestro apoyo. Hemos conseguido realmente grandes colaboradores en los cuales ha participado Cable World. Hemos participado también en el Corte Inglés. Corte Inglés, Picolinos. Picolinos, Fundación Picolinos nos ha aportado lo que son los premios para los ganadores, tanto femenino como masculino. También hemos conseguido Casaja, nos ha ganado una donación de fruta. Y Aywesdells también nos va a poner una fuente para los corredores. Ay, es verdad, lo de la fuente de los corredores, lo escuché que Aywesdells os iba a poner una fuente. Sí, nos ha puesto una fuente, que bueno, no va a estar solamente el día de la carrera, va a estar los tres días, porque se nos olvida que son la Semana de la Salud y es importante el tema de l'agua. I tenim també la participació del Centre de Salut, de referència dels alumnes, que és el del Centre de Salut del Pla, que vindrà un sanitari que farà, pues claro, estarà allí present durant tota la jornada per previndre que puga passar qualsevol cosa, que esperem que no, però bueno, ja tenim la referència, i els alumnes poden veure la referència de... Pues qué bonito, qué bonito el Pablo. Oye, pues dicho esto, nada, os deseo mucha suerte. Es el día 26, si no me equivoco, quedaba un tiempo, pero se acababa día a día esta semana de la Semana Santa y tenemos que adelantarlo un poquito. Estamos en contacto para seguir hablando de Aywesdells, que lo necesita tanto y que nosotros queremos ser vuestro altavoz. Muchísimas gracias, como siempre. A los dos por venir. Moltes gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Bueno, y ahora no voy a decir mucho. Vamos a hablar de esto que os voy a poner. Buah, no me digáis que no suena bien, pero vamos a conocer a las personas que hay detrás de este proyecto. Se llama Hiperbórea. Creo que lo he dicho bien, pero lo mejor es que pasemos a hablar con los músicos. Así es que os damos la bienvenida. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, suena maravillosamente bien. Esto se llama Electricidad. Y es vuestro primer tema. Bueno, no lo sé. Espérate, no sé a qué meta... No, no, en realidad sí. En realidad lo he dicho bien. Sí, ¿no? Ahora lo explicamos mejor. Vale, pues cuéntanos. ¿Quién quiere empezar? ¿Me empiezo yo? Venga. Bueno, pues electricidad es el primer tema de esta nueva formación que es Hiperbórea. ¿Vale? Entonces esto, nosotros llevamos ya mucho tiempo en todo esto. De hecho, empezamos en mi habitación creando canciones. Ahí los dos con... Oye, eso en mi habitación suena a... Eso es súper bucólico, ¿eh? Sí, totalmente. Es bucólico total. Pues los dos ahí en la habitación con programas de grabación, como mucha gente empezará, imagino. Y por ahí empezó todo el proyecto. Luego creamos... Bueno, realmente Síndrome a Mock fue lo inicial de donde se gestó todo esto. Y ya, pues... Estoy haciendo un resumen muy rápido. Pero muy rápido. Porque han pasado muchas cosas desde entonces. Pero bueno. Y luego ya pasamos a lo que actualmente es Hiperbórea. Claro, tenemos más temas, ¿no? Más canciones con el otro proyecto. Y digamos que Electricidad es un poco lo que marca el inicio de Hiperbórea, que es el nuevo proyecto que hemos empezado nosotros dos, dejando atrás muchos amigos y compañeros del oficio, ¿no? De este oficio que es la música. Y nada, súper contentos y encantados de estar aquí y poder hablar de él. Es que en Elche hay mucha música. Sí, sí. Igual la gente, la gente a lo mejor que no indaga, ¿no? Que no lo sabe. Pero hay mucha música. Y ahora yo tengo que aprovechar, ya que tenemos ahí el videoclip, porque resulta que este videoclip tiene una particularidad y es que está hecho con inteligencia artificial. Eso es. Así que eso yo quiero que me lo contéis ya porque estoy alucinando. Lo vamos a contar, lo vamos a contar. Porque además, como que se prestaba, ¿no? La canción se prestaba mucho a esto, ese sonido. Y luego, al final, está muy en boca de todo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Hicimos la portada con la inteligencia artificial. Y decidimos, nos planteamos un día, oye, pues vamos a hacer el videoclip porque al final es algo que creo que no está muy visto y pasamos un buen rato porque al final es lo que tratamos de hacer con la música y con este tipo de cosas que hacemos. Cuando no lanzasteis a todo esto el videoclip, ¿cuándo ha salido la luz? ¿Fue el video? Pues, no sé si fue enero. Más o menos. Después de Reyes. Sí, que ha sido para... Habéis iniciado el año, ¿no? Iniciáis proyecto, iniciáis el año con el videoclip. ¿Y qué estáis ya notando el tanteo de la gente? Porque a mí, por ejemplo, en cuanto he leído que lo ha hecho la inteligencia artificial, a mí me ha parecido brutal. Yo no sé si sois un poco pioneros en esto. Hombre, no sé si pioneros, pero desde luego a día de hoy aún sigue siendo bastante innovador, ¿no? Hacer a lo mejor un videoclip porque no dejas de ser... Bueno, no tienes a lo mejor los recursos que puede tener otro tipo de banda o lo que sea, pero tú desde un ordenador igualmente puedes crear este videoclip. ¿Quién lo ha creado? Bueno, al final ha sido un poquito los dos, ¿no? Además que hay cosas bastante graciosas, ¿no? La escena que se ve a Juanqui, que hacemos un poco esa transformación, esa entrada, ese mundo digital, que se ve a Juanqui cómo se transforma en ese personaje, eso está hecho en una silla de escritorio que da vueltas. Entonces, un poco juegas con eso, ¿no? También acoger ciertas escenas que te puedan gustar, diciendo la inteligencia artificial mediante textos, oye, créame esta escena. Y también un poco jugando con todos esos recursos, hacer ese conjunto para después componerlo. Por lo tanto, la inteligencia artificial aquí ha creado cosas que inexistentes... Como, por ejemplo, la actriz que aparece ahí, esa persona no existe. No existe. No la ha creado para nosotros. Le hemos dicho un poco el patrón y nos lo ha creado. Pero luego, por otro lado, también retoca cosas que ya existen. Exacto, eso es. ¿No? Había jugado con esas dos cosas. Creíamos escenas muy dinámicas. Hay un momento que se ve una persecución, se ve gente haciendo, creo que se llama bien, si no, me equivoco, parkour, y están por ahí dando saltos. Todo eso le hemos dicho a la inteligencia, oye, danos esto, pero dale un toque de luces de neón, moderno, futurista, y entonces eso hace ahí su magia y nos crea un poco lo que nosotros vamos buscando. Claro, luego sobre la marcha van surgiendo cosas e ideas que se te van ocurriendo, pues como pasa con la misma canción y tal, pero sí que teníamos claro un poco la idea de lo que queríamos transmitir con esta canción, que al final era transmitir buen rollo y algo que pudiera llegar a la gente. Y aprovechando la inteligencia artificial, pues fue como un poco, vamos a intentar poner ahí un poco el trampolín para que la canción se dé a conocer a través también de la inteligencia artificial, que yo creo que no somos pioneros como tal, pero sí estamos en proceso de conocimiento de la inteligencia artificial, que ya están haciendo música, están haciendo muchísimas cosas y al final llegar al punto en que eso se cree, vamos, por inteligencia artificial. Bueno, en el Checa sí que seguro que soy los primeros. Eso seguro, vamos a colgarnos esa medalla. Hay que decir que, claro, todo este videoclip que es muy futurista, esas luces y tal, luego lo lleváis hasta el escenario, cuando os planteáis subir un escenario, ¿pensáis en que el grupo sea así o solamente es el videoclip? En parte puede ser que sí que haya cosas, sobre todo a Cristian que le gustan mucho sus luces en el escenario y sí que hacer una, ahí como la escenografía y tal, pero es verdad que es muy complicado, al final sobre todo porque somos un proyecto que nosotros lo hacemos todo y sí que nos gusta tener lo que es el espectáculo que se nos vea bien y lo más realista posible y lo más parecido también al videoclip, pero es muy difícil, eso, llevarlo así es bastante complicado. Bueno, el nombre de Iporbora ya suena raro, ¿no? Sí, sí. Potente. Sí, sí. ¿De dónde nace, qué significa? O también lo ha hecho la inteligencia. No. Bueno, se supone que es algo casi mitológico, que es un poco a donde se intentaba llegar a través de cierto, era como un cierto mundo donde era perfecto, donde, en fin, era un poco etéreo, sí, y nos quisimos un poco, nos gustó la sonoridad del nombre y luego también el significado que tenía. Y bueno. Onírico. Sí, muy onírico, sí. Entonces, a raíz de eso, pues, oye, Iporbora, oye, pues cada vez me gusta más que al final nos hemos quedado. Sí, además, tenéis nombres así, el síndrome de homoctobo, también es un nombre que resuena, ¿sabes? También tenéis su nombre. Sí, porque además fue el momento en el que, bueno, se rompió la banda, bueno, terminamos con la banda y decidimos dar un cambio, ¿no? Y Cristian fue quien propuso el nombre, investigando un poco, ¿no? Y tratando de encontrar algo, dijo, ostras, pues esto es como una tierra lejana que se quiere, como que alguien quiere encontrar y tal, de, no sé si de Antigua Grecia o no sé, y sonó muy bien, así que, bueno, pues, hicimos un sondeo, como siempre, entre amigos. ¡Ah, hombre, hombre! Que eso es muy necesario. Es importante. Es importante y quedó muy bien, así que, pues, apostamos por ello. Bueno, tenéis el otro paralelo que os da, esas versiones que os hace poder subiros a un escenario con un montón de repertorio, pero me imagino que os queréis centrar en tener vuestro propio repertorio. Esa es la idea, la idea es financiar. Financiar, tenemos un proyecto en paralelo de versiones, que se llama Camelot, y que, bueno, al final nos lo pasamos súper bien, que al final nosotros tenemos que dar nuestro trabajo, pero sí que intentamos dar a conocer y enseñar nuestra música y, de alguna manera, es como el trampolín, ¿no?, para enseñar nuestros temas. Entonces, en los conciertos siempre intentamos, pues, hacer un mix y siempre meter nuestros temas porque creo que son muy bailables, muy frescos y que a la gente le gusta. Se nota que a la gente le gustan, y no es porque sean nuestros, sino que es verdad que cuando los tocas, la gente dice, ostras, ¿esto qué es? Hombre, electricidad, a ver, yo veo un temazo para subirte. Yo lo veo festivalero. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Soy muy de festivales, ¿no? A mí me gustan los festivales. ¿Ves? Ya antes mucho más, porque ahora ya cuesta más, cuesta más. Aguantar un fin de semana entero. Sí, sí, la pandemia también nos ha hecho mucho daño, ¿eh? Yo me he dado cuenta que me he venido un poco abajo, ¿eh? Cuando ya me ponen tres días de festival. Ya han puesto, pago solo uno. Con uno creo que voy bien. Y vas a ver a quién quieres ver. Pero sí, es verdad que es un tema muy bailable, muy de festival, y realmente ahora estamos en proceso también de seguir haciendo el repertorio y todo lo que estamos... Sí, porque seguimos grabando, vamos. Claro. Imagino que lo primero sería tener un EP, ¿no? Que ahora ya no son puestas de largo. Claro. Ahora va todo más a corto plazo, ¿no? Sí. Esa parte de consumir a corto plazo y es lo que tratamos de hacer. Sí que intentamos seguir un poco la estela que dejó el otro grupo, Síndrome, que, bueno, empezamos... Una de las canciones que grabamos fue Meridiano, que quedó muy bien. La grabamos con Raúl de Lara en Ar del Arte, ahí en Murcia. ¡Hala! Sí, quedó muy chula. Y a raíz de ahí, también es verdad que sucedió lo del cambio. Y Electricidad es como la continuación, ¿no? Y siempre nos gusta hacer mención a eso por toda la experiencia que fue, ¿no? Toda esa parte. Y la idea es seguir aumentando el repertorio. Que, de hecho, seguimos. Ya estamos acabando de grabar otro tema y ya tenemos el siguiente en mente, ya sabemos cuál va a ser y ya queremos un poco seguir, claro, no parar. Y a la larga que sea ese proyecto, ¿no? De, a lo mejor, cinco o ocho temas que podamos... Sí, al final, lo que pide hoy en día la sociedad es eso. Os veo, fíjate, os estoy viendo y estoy pensando en la música y tal y veo cómo estamos ahí en una eclosión de grupos potentes que están llegando a la provincia, ¿no? Que son de la provincia y que están despuntando, como en su día despuntó Olivia, ¿no? Os tengo ahí comparado... Olivia, el diagnóstico binario, ¿no? Sí. Ahí os veo, ¿sabes? Misceláneas, el logo de ellos. Sí, es verdad. Veo ahí para poder hacer una buena colaboración, fíjate. Sí. Yo voy a tener que apuntar medio todo esto y hacer yo las colaboraciones. Yo voy apuntando todo lo que pasa por aquí. Sí, entonces ahí de conector. Sí, porque veo que estamos en el momento en el que hay mucha música emergiendo en la provincia. Que hubo un... Es verdad que hubo como un parón. Aquí siempre ha habido muy buena música, hubo un parón y ahora veo otra vez que está saliendo mucho y me imagino que vosotros como grupo lo viviréis así. Sí, mucha gente. Mucha gente y al final pues la complejidad también del momento musical porque al final es otra forma de trabajar y de lanzar los temas y tiene que ser todo más rápido porque se consume muy rápido. Pero hay mucha gente buena y al final para nosotros es verdad que es nuestra parte de hobby y de disfrutarlo. Pero no deja de ser un proyecto chulo que nos gusta enseñar a la gente y siempre que hayan colaboraciones. Eso y hobby es igual a profesional, que la gente lo tenga claro. Siempre que cuando hablamos de hobby hablamos de profesionalidad porque además suena exquisito. Vamos, es que suena perfecto. Sí, porque al final requiere mucho tiempo también y mucho esfuerzo. Lo que pasa es que al final es lo que te gusta y lo haces. Pero eso lo que haces también es que le ponen mucho cariño y salen cosas chulas pero que llevan mucho trabajo detrás empezando por el vídeo que tiramos mucho tiempo. Eso os quería preguntar. ¿Cuánto tiempo a mí tardan en hacer ese vídeo? Porque claro, la gente pensara que lo hace la inteligencia artificial y que es ya. Que no va para nada. Eso de coger trozos, escenas. A lo mejor son escenas porque, bueno, no sé si se puede decir la página que hemos usado. Sí, claro, por supuesto. Se llama Gen2, Gen2, de las miles de páginas que hay para hacer estas cosas. Hay que ir un montón. Claro, claro. Entonces, pues en esta página vas haciendo trozos a lo mejor de 10 segundos, 5 segundos a través de unos créditos que pagan lógicamente y vas haciendo trozos de esa duración. Entonces, con esa duración tienes que componer luego los 3 minutos 40 o lo que sea que dure la canción. Entonces, todo eso lo tienes que meter en un programa donde vas a hacer toda esa composición. O sea, que el trabajo es también... Sí, sí, sí. Tenemos que tener ahí un máster en montaje de vídeo. Sí, y aparte es que no te dedicas a esto. Mi profesión no es esa. Entonces, al final lo haces con cariño y con mucha dedicación, pero sabes que... No, pero ha quedado muy bien. Que sí ha quedado bien. Ha quedado... Vamos, tenéis que estar orgullosos de cómo ha quedado. Yo pensaba a ver que lo que era el videoclip lo había hecho alguien, inteligencia artificial, pero que había otras personas detrás. No me hubiese imaginado que también erais vosotros. Pues eso está bien porque controláis todo, desde el principio hasta el fin. Al final es un proyecto que a día de hoy llevamos los dos y que al final se hace más fácil. Aparte nos conocemos de muchísimo tiempo ya y somos amigos. Entonces, en cualquier momento te juntas, sacas tiempo de donde sea y vas montando. Y al final es una cosa que haces con mucha pasión. Esto es el indie. El indie es yo me lo guiso, yo me lo como. Eso es indie. Ese es el indie de verdad. No es ser independiente. No, es ser Juan Palomo. Claro, claro. Totalmente. Total. Y sacar de donde no hay y currártelo mucho. Al final eso es lo que es el indie. Nosotros nunca nos gusta encasearnos ahí. No, ¿por qué? Al final hacemos pop rock. Exacto. Lo mismo hacemos pop que hacemos rock. El género es pop rock. Pero esa es la parte indie de toda la vida. De currarte tus temas. Incluso ahora estamos un poco en proceso también de autoproducirnos y de grabar nosotros también en paralelo. Y al final es buscarte la vida, ¿no? De alguna manera y que tu música salga a la luz. Eso es. Bueno, pues yo os deseo mucha suerte. Os vamos a poder ver dentro de poquito. Sí. Aparte de que tenemos previsto que salga un nuevo tema, que creo que sí lo podemos decir, que es El hombre invisible. También para finales de abril-mayo en redes sociales, en Hiperboria, en Instagram. Sí, no, todo el mundo que os siga en Instagram, que estéis ahí al quite. Porque así en cuanto salga el tema lo podrán ver y disfrutar y ya pueden ir escuchando en el próximo concierto que tenemos en BV22, aquí en Elche. Bueno, aquí al lado, cerquita, cerquita. El 6 de abril. Y iremos dando más fechas, seguramente. Fíjate, un garito que hace un porrón de años que está, pero un porrón de años que lleva apostando por la música, música en directo. Además, como con mucha magia, muy pequeñito, y dándole cabida a esos grupos. Siempre que tocamos ahí, lo que transmite es la cercanía, porque es tan pequeñito que la gente está muy cerca. Y eso se llueve de otra manera. Se agradece, para nosotros lo agradecemos mucho. Muy divertido. Porque al final sienten más el calor de la gente y se disfruta. ¿Qué día que lo repitamos? 6 de abril. ¿Eso es ya? A las 6 de la tarde. Bueno, y un buen día, porque 6 de abril todavía creo que hay puente de... Todavía nos queda un lunes de mona. Es decir que la gente todavía estará con ganas de participar. Bueno, pues, oye, muchas gracias. Yo voy a hacer una cosa. Voy a dejar el videoclip para que la gente lo disfrute. Y que se queden con este nombre, porque... Bueno, que os busquen en Instagram. Arropa Hiperborea Music, puede ser, todo junto. Pues ahí lo encontráis y lo seguís y ya me contaréis. Porque, bueno, el videoclip no tiene desperdicio. Voy a dejarlo. Electricidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Como sudor visceral que sale de tu cuerpo dispuesto a burlar. Nuestros argumentos podemos contar con todo un ejército. Y ahora va a ser verdad. Toc a liar. Nos vas a necesitar unos cuantos años aquí. Prometimos volvernos más románticos. Lo vamos a lograr. Buscaremos algo que nos pueda impulsar hasta lo más alto. Y así seguirán escuchando nuestros cónticos. Hasta que pide el árbitro. Tienes electricidad. Creas movimiento, una fuerza estelar. Lo vemos a lo lejos. Se acerca el final. Cambiemos nuestra historia. Y vamos a cerrar ciclos y estados anímicos que nos hacen daño. Por fin decidimos hacerlo algo más práctico. Lo vamos a lograr. Buscaremos algo que nos pueda impulsar hasta lo más alto. Y así seguirán escuchando nuestros cánticos. Buscaremos cosas. Buscaremos algo que nos pueda impulsar The News goto la cámara o menos de esas cosas. Buscaremos en pounds. Buscaremos algún caliente. Buscaso знаешь oشos que nos quite hagan. Buscaremos scientist jusqu entonces. Buscaremos además económico que nos puede impactar. Buscaremos격 momentos. Buscaremos encima... Buscaremos algún poco más rápido lingering. �orientado. Corres por mis venas, ya no queda nadie fuera La electricidad congela el momento más perfecto Y al aterrizar podemos juntar todas nuestras fuerzas En una energía vital que logra atrapar todos los fantasmas Que nos quisieron callar, tenían razón No somos perfectos ni lo seremos jamás La revolución empieza a afectarnos y hoy saldremos a ganar 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 Hasta el final del programa ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con magia Pero ya os lo he dicho al principio del programa Que Joan venía bien acompañado A mí me gusta eso cuando dicen Yo bien hallado No sé por qué me gustan estas cosas Dicho esto voy a darle paso a Joan Que yo ya no tengo más ganas de hablar Que estoy hablando todo el programa Ahora no te voy a saludar Yo me voy a saludar a José Mari Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado Bien hallado Me encanta cuando dicen eso bien hallado Me suena así al Quijote Sí Yo dicen bien hallado A que sea vuestra merced Totalmente Las tonterías son gratis Y aquí podemos decir las que queramos Por supuesto Si me las cobras ya te digo yo Que igual no decía ninguna Me volvía más alisca yo Joan, ¿qué pasa? Ya me voy Ya te puedes ir Me voy ya Pues nada, aquí estamos un viernes más Es que la semana pasada Me dijiste que ibas a venir acompañado Efectivamente Y no te he mentido Aquí traigo a José Mari Es uno de los mejores magos que tenemos en Elche Bueno, en España Y ojo, ¿eh? Lo que voy a decir Campeón Eso, premio Campeón de España en magia infantil Ahora se llama magia para la infancia Ahora es que, a ver Porque magia, magia infantil parece que sea un niño con capa ¿Verdad? Sí, de hecho es verdad Mago infantil es como si fueses tú el infantil Pues realmente soy yo Hombre, a ver Si no tienes esa capacidad de meterte en el cuerpo de un niño Yo creo que tampoco le puedes sorprender O niños porque si no es bastante duro Y segundo El otro día haciendo una gala con Karim en Majadahonda Decía de la mujer de Karim Ya sé por qué funcionas tanto Si es que te veo en el escenario de ser un niño con mujeres Y digo, la verdad es que sí que soy Me lo paso mejor que ellos Además, creo que le hemos hablado en alguna ocasión Que los niños son complicados Sí, no es que sean complicados Es que es una naturaleza Es decir lo que sienten Exacto Entonces, como un adulto en el teatro Si ves que el actor falla Te vas a callar por respeto El niño si se aburre, se aburre Si te dice que le va a encantar Y vas a ser el mejor espectador del mundo Pero como te pillo un truco lo dice Y es ahí A mí me gusta la naturalidad, ¿no? Al final la respuesta del niño ¿Pero te ha pasado alguna vez que algún niño te ha fastidiado o algo? Sí, sí, sí Tú vas a un teatro Y de repente hay un niño que se ha propuesto boicotear el show Y el problema no es ese Porque si es un niño va a esperar como se le ocurra Intentar Seguir la cadena, ¿no? Hacer piña Bueno, la tienes... No pasa, no pasa Pero bueno Tú tiras para adelante Y piensas sobre los demás Que son los que quieren ver el show Y se lo van a pasar bien, seguro Pues yo creo que Joan te habrá traído para un poco hablar de la magia Para Magia para niños Magia para la infancia Magia infantil Y es que bueno Estamos con un experto en esta magia Bueno, José María actúa mucho en todo tipo de eventos Pero también hace muchos coles, ¿verdad? En los coles se enfrenta a niños de todas las edades Y bueno, pues vamos a preguntarle cosillas Que a por lo menos... Yo tengo una pregunta Que a mí me... Venga, va Ronda de preguntas La ronda de preguntas Esta es verdad que la pregunto yo como mago Quizá desde mi mira mágica Pero... ¿Cuánto te ayuda el ser padre? Para dedicarte a la magia Es decir, es una condición bastante... Entiendo que importante Ahora no tanto Porque mi hija de 20 años La pequeña de 16 casi Pero... ¿Ya las tienes crías? Cuando eran peques Que entonces claro Yo ya era mago Yo probaba muchas cosas con ellas O sea Y entonces Claro Desde Poder ser Poder En carne ¿Cómo se dice? En carnes propias ¿Cómo se dice? Vivir en carnes propias Es eso En propia carne ¿No? En tus propias carnes En tus propias carnes Vivir de cerca En tus propias carnes Lo que es tener un niño Y claro Si llevan cuatro años Un niño Y la forma de ver las cosas Desde que tiene cero Hasta que tiene once Yo lo veía continuamente Pero si llevan cuatro años Y va Me va viendo cómo va evolucionando De eso hasta Qué cosas ven Qué pelis ven Qué personajes les gustan Claro Yo iba a un show Y cada vez que tenía una cosa A lo mejor Venga Tú mientras preparas esto Yo canto Y me ponía canción Canto una canción De Soy Luna Y los niños pequeños Que dijeron ¿Se sabe la canción de Soy Luna? Claro Porque me dijo Tiene cuatro años Claro Y estaba siempre actualizado Siempre actualizado Y sigo haciéndolo Yo sigo poniéndome en programas A ver qué se ve ahora Porque ahora Canto Soy Luna No sabe nadie quién es Total que En tu casa Sois tres niños Bueno Ahora las niñas Están mayores Sí La más mayor Tiene cincuenta años Entonces sois cuatro Sois cuatro Somos cuatro Tres niñas y un niño Sí Pero es eso Que lo que dices Yo creo que vale muchísimo Es igual que ser maestro Los magos Que son maestros También aparte Es que Tienen ventaja Porque saben el comportamiento De cada Lo que le gusta Lo que no le gusta Y una pregunta Cuando por ejemplo Juegan Cuando son niños Y demás ¿Tú entrabas en esa ficción Para luego adaptarte A la magia Y así Por supuesto Por supuesto Yo en el escenario juego También es verdad Que yo creo que Lo he dicho siempre Para ser buen mago infantil O para mi infancia Tienes que ser un apasionado De trabajar con niños Si no No sé Si no Lo va a ser muy difícil Exacto Bueno ¿Y cuándo decidiste tú Que querías dedicarte A esa parte de la magia? Yo creo que es orgánico Es muy orgánico Porque a lo mejor Cuando empiezas Empiezas más a hacer magia de cerca Que es lo que vamos leyendo Cuando empezamos los magos Todos leemos los libros estos Que nos recomiendan De magia de cerca En las cartas está todo En las cartas hay apariciones Desapariciones Viajes Transposición Hay de todo Y poco a poco A lo mejor un día Te llaman para una comunión Para hacer una comunión Empiezas a conocer un poquito La escena Un día te llaman para un cole Y poco a poco Ya te digo Es muy orgánico Naturalmente Te vas yendo Para lo que más te gusta Y yo empecé Con mi compañero Chimo A hacer magia en colegios A él le gusta más La magia Más golfa Más de adultos Tal y cual Y yo me dijo Esto es lo mío Esto es lo mío Es que estoy viendo El cartel y no se me puede pasar El mago viajero Que es el próximo espectáculo Que vamos a poder disfrutar Aquí en la Georgia En la Georgia El día 20 de abril Tenemos tiempo Para comprar entradas Sí, aparte En Entradium En la plataforma Entradium Tú buscas José María Caza Buscas magia Y dice cartelito Del calvo corriendo Para que la gente lo Que no lo ve Para hacer Filemón Que está de luto o algo Filemón de luto Ah, voy a decir Bueno, no porque lleva Algo rojo por ahí Que lo estoy viendo No sé si en la corbata O pajarita No sé Le veo algo rojo Y nada Miriam ¿Hacemos un sorteo De entradas o algo? Ah, pues yo por mí sí Claro Pues oye Si se te ocurre Se te ocurre Lo hacemos Pues mira Vamos a hacer una cosa El perfil de TeleEdge En Instagram tenemos Sí, en Instagram Tenemos perfil TeleEdge Y yo tengo el mico Es josemarialcazar Arroba josemarialcazar Vamos a regalar Cuatro entradas Cuatro entradas Dos en TeleEdge Y dos en mi perfil de Instagram Vale, me encanta Entonces el primero Que nos mande un mensaje privado Que ponga Quiero ir al mago viajero Le dejamos las entradas Le dejamos las entradas en la recepción Vale, el primero que ponga en el de TeleEdge En el mensaje privado Quiero ver al mago Los dos primeros Venga, cuatro en TeleEdge y cuatro en mi perfil Estamos que lo regalamos Estamos que lo tiramos Los dos primeros Quiero ver el mago viajero Sí En el perfil mío es Arroba josemarialcazar Josemarialcazar Ni Alcaraz ni Josemaría Alcazar No Josemarialcazar Y pones Quiero ver el mago viajero Y los dos primeros mensajes Dos entradas para el primero y dos para el segundo Venga, va Y el que interés igual Qué guay Tenemos que Estamos que lo regalamos Cuatro entradas y cuatro ¿Ves? Pues un niño Totalmente Como nos pongamos a la par Nos vamos de aquí rodando hoy Yo me la apunto en este papel Bueno, no Bueno, ese papel igual luego tiene algo que ver para... No sé No se lo deja ahí No lo mires ¿Lo ha dejado tú? Sí No ha venido solo No ha venido solo Vale A todo esto Esto se movía, igual era un tenebrio que había abajo El mago viajero qué particular tiene Cuéntanos algo de este espectáculo Pues el mago viajero A ver Yo tengo varios espectáculos de teatro Uno que es, por ejemplo, de animación lectora Que se llama Abra Palabra Que lo hice en la Georgia hace tres años, creo Tengo el espectáculo mío más grande Que es el cuidado con el mago Que hago ilusiones Que saco a una niña que vola de una caja O cojo a un niño del público y lo parto a la mitad Es gracioso Sí, sí, sí Y este espectáculo me gusta mucho Porque, aun siendo un espectáculo Que voy yo solo No tengo una gran producción Como los otros que tienen que venir más gente Me encanta porque es un poco Una recopilación de lo que más me gusta De lo que hago yo Y estrena una cosita nueva Que es muy chula Que les va a gustar a la gente que vaya Porque es una cosita guay Al final acabo con un juego Hecho por todo el mundo Hacemos magia con películas Hacemos, bueno, un poquito Es muy variado, muy variado Y muy divertido Con el público con el público En todos los efectos de magia que presento O me hace falta que un niño o un adulto suba a escena O desde abajo todo el mundo dice las palabras O todo el mundo hace cosas Está súper guay Bueno, ya que tenemos a Johanna Que te ha visto Pues yo quiero que preguntarle Que cómo lo definirías tú O qué dirías Para la gente que nos está viendo ¿Cómo? Pues mira Yo lo voy a terminar Lo tenemos ahí abajo Lo primero que no se lo pierdan Yo vamos Salvo que pase algo de fuerza mayor No me lo voy a perder Y luego El espectáculo a José Mari en sí Ya no El espectáculo a José Mari es una persona Muy divertida Muy alegre Entonces siempre que está Yo siempre que estoy con él Muy buen amigo Somos amigos desde hace muchos años Siempre estoy a gusto Siempre es una persona Que te transmite pues eso Buen rollo Entonces Eso mismo lo extrapola Encima del escenario Y se pone a jugar Y bueno Empieza a jugar con adultos Con niños Y la gente no solo alucina Por ver magia Sino porque además Te pasas un muy buen rato Entonces Bueno, tiene mucho carisma Eso también él lo sabe Y lo transmite al público Eso es Mira todo lo que ha dicho Voy a llorar O billetito Además que Pero escucha Yo también me siento Me tenéis que pagar a mí también Por haber dejado que lo digas Eso Si es costo de recoger dinero Aquí la primera yo La que pone la mano Hay que pagar la hipoteca Hombre, hombre Que tenemos que pagar las entradas Para ir a ver él Nada más Lo digo de verdad Porque lo conozco desde hace ya muchos años Y es uno de los mejores amigos Que tengo en la magia Y siempre que Por ejemplo Voy a su estudio Donde él trabaja Está preparando cosas O sea, es una persona que no para Constantemente yo Mira, Iván, se me ha ocurrido esto Mira, Iván, se me ha ocurrido esto Y enseguida tiene Millones de ideas Siempre tiene aparatos Cosas nuevas para mostrarte Es muy abierto Con la comunidad mágica Siempre le gusta mucho compartir Y por eso lo digo Oye, la última vez que estuvo Que creo que fue La última No sé si fue la de Carrotera Creo que sí La de las nueces Sí La última fue la de las nueces Que me dijiste que iba a salir A final no fuiste Es verdad Esa, esa, esa Esa La de las nueces Lo tengo aquí Se la ha guardado Se la ha guardado Que no Bueno, hacemos magia Vos parece Venga Venga, pero que la ha guardado José Mario Venga, como te he visto Con las cartas en la mano Es que mira Lleve pegado unas cartas En la mano, Iván Miriam, esto era para distraer Mira, es que ahora Cada uno de Adrián Adrián, que la gente Que ve TELES lo sabrá Pero que es un gran mago Sobre todo un gran inventor De magia, ¿no? Totalmente Aparte de ser mi socio Porque tenemos un show juntos Y tal Bueno, él tiene un libro Que se llama La mágica nativa Que es Hay unas pautas Es un libro Que hay en 120 páginas Que tiene Pues te enseña muchas formas De hacer magia especial Magia distinta En este libro Va a huir de las monedas Va a huir de las cartas Va a huir de la policia Diferente totalmente Entonces es totalmente diferente ¿Vale? Desde Para que tengas una idea Hay un juego que es Te sacan los intestinos Los cortas Y los vuelves a recomponer Y te los metes para adentro ¿Qué me dices? Se llama intestinos rotos y recompuestos ¿Es verdad? Sí, sí, sí Eso sí Es que como tiene esa genialidad No sé, no sé Lo malo es que no es médico El problema es ese No sabe lo de volver a que la gente viva No lo sabe Pero él me dice que Ahí tiene una filosofía Una teoría Que está comprobada Ya lo verás Que tienes que hacerte listas De 100 cosas 100 Yo qué sé 100 tipos de madera 100 bebidas 100 comidas 100 herramientas 100 países 100 cuadros que te gusten 100 canciones Listas de 100 cosas Sí Entonces lo que haces Es que coges los dados Los tiras Dados con números Y en uno has liado el 5 Y en otro el 2 Puedes hacer dos opciones 5 y 2 Que es 52 O 5 y 2, 7 Y el 7 Entonces tú lo decides Pues el 5 y el 2 52 Pues coges y buscas En la lista de herramientas El número 52 Te pone Llave inglesa Vale, llave inglesa Venga Y el número 52 En países Pone Mongolia Vale Pues tienes que hacer Un juego relacionado Con una llave inglesa O algo similar Metal Robustez Pellizcar O sea Que algo Que tenga Que ver con la llave inglesa Y algo Que tenga que ver Con el país Que a Mongolia Entonces Te puedes hacer Un brainstorming De ideas Apuntando tal y cual Y al final Tienes un juego Que es súper raro Pero es súper raro Te lo voy a Mira Por ejemplo Es que ya hacer listas De 100 Yo me las hago Ya te has tirado tu tiempo Mira Dime número entre uno de 100 Uno entre el 88 Mira Vamos a abrirte Tú quiero que las abras tú ¿Dónde está En la Mira Donde pone notas Notas Abre Voy a abrirlo Sí Y dime por ejemplo En famosos ¿Quién hay el número? ¿Qué te doy un número he dicho? Famosos el 88 Pues míralo a ver Que se cae un montón Sí, sí Ostras 88 Hugh Jackman Hugh Jackman El 88 Bien Lo has sabido decir ¿Tú estás segura Que es el 88 Hugh Jackman? Ah, no ¿Dónde está gira? El 89 ¿Tú has que ir a jugar uno? Ah, sí, es verdad El 88 Johnny Depp Que también es Mira es un poco troll Totalmente Totalmente Bueno, dir quién hay A los anteriores Posterioros, dímelo Sí, sí, nada El anterior es 88 Es Johnny Depp No, el 86 Es Johnny Depp Ese Y el 89 Hugh Jackman ¿Y el 87? Y el 87 Es John Legend ¿Y el de arriba quién es? Para que veas Que son todos distintos Ryan Gold Vale Vete para atrás Te pones notas arriba Y voy a parar Y vete por ejemplo Ahora en bebidas ¿Qué es la número 88 en bebidas? Bebidas, bebidas Espérate ¿Dónde están notas? Ostras Que tienen notas Para aburrir, eh En el 88 Voy a notrolear 88 ¡Ay! Café con leche ¿Y qué más hay Aparte arriba, abajo? Pues mira Arriba en el 87 Tienen Luxardo Sambuca El 86 Carlin British ¿Sabes lo que pasa? Como son tantas bebidas No me sé tantas Yo voy con internet Bebidas Y yo voy poniéndomelo Que estaba Waze El 90 hasta Amster Por ejemplo Bueno, pero El 88 está más dicho El 88 Café con leche Y encima me ha tocado uno fácil Café con leche Y el 88 de famosos Johnny Depp Tú el teléfono Lo has abierto tú Yo no he tocado Sí Vale Es elegir el 88 Podrías elegir cualquiera Y hubiera sido cualquier cosa Claro Yo tendría que hacer ahora un juego Ya está ¿Ya? Sí Tendría que hacer un juego ahora Con Johnny Depp ¿Has dicho Johnny? Sí Johnny Depp O Hugh Yaman No, no Johnny Depp Ese Y café con leche Es que nos hemos troleado mucho Sí Johnny Depp y café con leche Sí Vale Y tú fíjate Qué cosa más extraña Yo te voy a dar un papel Antes de empezar Y hay un papel Desde que hemos empezado Ahí encima ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Lo cojo? Mira, a ver No me lo creo Vamos Y más A ver la cara de Miriam Venga, hombre Lo estoy viendo Johnny Depp Dentro de un café con leche Y mira Que casi lo troleo No me lo creo No me lo creo Para que veas Así todo el rato Y recién revelado Mira Huele a recién revelado Huele a Basilio Fotodígita A Basilio Qué bueno Pero qué bueno No está para ti Toma, te la regalo Y bueno, y tanto Mira, por lo menos Elegí uno guapo, ¿sabes? Y con cara así de chalao Como yo Sí, sí Y ahora y soltero Porque como se ha peleado Ah, es verdad Se ha peleado, ¿eh? ¿No se ha peleado? Sí Pero estos son de los que luego vuelven, ¿sabes? Estos son de los que se pelean Y se despelean Ah, vale Después del juicio Todo eso no sé Sí, pues ya ves tú Luego pagan dinerico Dinerico es al bolsón, ¿no? Pon, pon, dinerico O sea, son muy de chiquillos O sea, se ha peleado Woody Allen Con su hija esa Con su mujer Con su hija esa que tiene Hasta que no Hasta que no adopte otra, ¿no? Yo estuvimos hablando de esto, creo yo Con cariño Sí, sí, sí Eh, yo nada Que no nos ha querido hacer un juego ya No, hombre Después de esto yo ya no Ya está Después de esto, nada Bueno, pues animamos a todo el mundo Que el día 20 de abril Por favor A la Yotya A las 6 y media de la tarde Pero antes tendrán que comprar las entradas Y si Son esas personas que dicen Ay, no podemos, no podemos O las vamos a regalar Que nos escriban Quiero ver el mago viajero Quiero ver el mago viajero A Teleels Y a José María Alcazar Arroba José María Alcazar Lo tenéis todo Eh, dicho esto Me voy por fin No estamos de vacaciones Y vosotros tampoco Porque trabajaremos en Semana Santa Aunque día a día No vuelve hasta después Del primer puente de Mona Me voy a comerme la Mona Hasta luego, adiós Música Música